¿Quién es el mejor acá? El Grosso Hernández, boludo ¿Quién es el Federer? Él, el Federer El Federer El Federer ¿Y él es? Coria Ay, acá tengo audio, eh Romperraqueta ¿Y qué mierda estás haciendo, Martínez? ¿Por qué tenés que puestar el corazoncito? Me lo agarraron Eso te lo voy a crachar también